No compro a la ruta como el Que no Que no Que no entrasa de todo Mi ex de mi vida No Que no entiende el arancos por él Porque le digo que no Que no entiende el arancos Mi ex de mi vida No Cuando digo que nadie Me va a dar No me va a dar No Si te da No Que 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 no entiende el arancos por él Mi ex de mi vida No Que no entiende el arancos por él Porque le digo que no 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 ¡Suscríbete al canal!